...del 2012, después de tirar la que teníamos, que luego seguiréis desde arriba, en los que sois de fuera los demás, no hace falta. Entonces, cuando se le pide que diseñe la iglesia, se le deja libertad absoluta para que él haga lo que crea conveniente con unas pequeñas condiciones. Que tuviera pórtico, que tuviera coro y que las puertas de la iglesia tuvieran la suficiente altura que, por lo menos para la Semana Santa, los pasos pudieran salir y tener que agachar. En principio, tenemos un sepulcro del siglo VII-VIII, que aparecieron en unas excavaciones que se hicieron en la zona de la salida hacia el Bérite, que parece que antiguamente, por aquella época, época de los visigodos, estaba un monasterio. Lo conocemos como las tapias, o sea que esta pieza tiene 1.300, 1.400 años. ¿Había de estos? Sí. ¿Había de estos? San Pedro Apóstol, ponemos de la colegiata de San Martín, del siglo XII-XIII, pero seguramente, seguramente, no sea de ahí originariamente, luego se trasladó, porque era difícil, es difícil de entender que una iglesia que es de monasterio con tantos monjes, sea la iglesia parroquial. Parece que antiguamente, por la calle San Pelayo, había una... Se tuvo que tirar en 1684. Se tuvo que tirar porque la peña se vino, rompió la parte del altar, luego también lo veremos un poco en el retablo, se rompió la parte del altar. Lo arreglaron, pero no aguantó y hubo que tirarla entera, y entonces hicieron, los que se hicieron verdad, con más de 10 años, pues os acordáis de la... o sea, con más de 40 años, os acordáis de la que hubo que tirar en 1977. Esos restos románicos, veis que había, pues eliminado el camino a la muerte, que nos lo indica muy bien, el eutalismo que tenemos ahí. El retablo, podemos observar muy bien, es aquí, luego os acercáis porque merece la pena. Entonces, la diferencia, la diferencia de este retablo, de la bolleta, de las imágenes, realmente es que el movimiento tiene nuestras imágenes, la línea que lleva todo el propósito del movimiento, son imágenes pequeñas, pero son comida. Este retablo, originariamente, y así nos lo indicaba... Bueno, hay cosas que, a lo largo de la historia, sí, que es muy mucho. Sí, que es muy orgulloso, pero mucho. Podéis acercaros a ver la belleza del retablo. Gracias. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.